Hoy venían los Reyes Magos a la Colonia del Parque y bueno, de la Dirección de Juventud, los chicos de los Centros de Estudiantes del Secundario participábamos en lo que era la celebración del Día de los Reyes. Los chicos recontentos esperando a los Reyes. Sí, la verdad que estaban muy contentos, mucha espera y nada, era para ellos. ¿Qué repartieron? Repartieron golosinas para todos los chicos de la Colonia. Le vamos a preguntar los nombres, a ver por acá cómo se llaman los Reyes. Yo soy Melchor. Yo soy Gaspar. Baltazar. ¿Qué les trajeron a los chicos? Contame. Les trajimos un par de golosinas para que pasen la tarde, que merienden en sus casas, merienden acá, entre todos. ¿Y ahora van a hacer juegos? Sí, sí, vamos a hacer, me parece, algunos juegos con los chicos para terminar de cerrar el tema de Reyes. ¿Y por acá también van a jugar? Vamos a jugar mucho con los chicos para que esta tarde sea muy divertida. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones a Juventud que está colaborando con los chicos aquí en el parque. Sí, bueno, la idea era trabajar en equipo todas las áreas y por eso estamos colaborando también acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!